En este tutorial vamos a hablar sobre KNN, que es otro algoritmo de predicción. KNN son las siglas en inglés del algoritmo K vecinos más cercanos. Y van a ver cómo los tutoriales de ahora en adelante se vuelven más rápidos, porque son variaciones del tutorial de regresión lineal. Así que déjenme abrir ese tutorial de regresión lineal. Aquí de hecho está grabado ya el tutorial para KNN predicción, pero de nuevo vamos a construirlo desde cero y lo voy a construir como una variación del tutorial de regresión lineal que vimos antes. Entonces aquí recordarán teníamos una hoja con información sobre la eficiencia energética de edificios y adentro del operador de validación cruzada teníamos regresión lineal como el operador, como el algoritmo que estábamos utilizando para pronosticar ese proceso. Ok, corramos. Ahí notaba la evaluación del error, nos mostraba los coeficientes de la regresión. ¿Qué tal ahora si quisiera estimar otro algoritmo? En particular, ¿qué pasa si quisiera estimar el algoritmo de KNN? Resulta que es bien sencillo de hacer. El proceso se mantiene igualito y lo único que cambia es el operador que utilizo para aprender. Entonces me voy a ir sobre el operador de regresión lineal, le voy a hacer right click y me voy a ir a reemplazar operador, modeling, classification and regression, lazy modeling y ahí está KNN que es lo que busco y ya está reemplazado. Por default el valor de K es igual a 1, así que vamos a comenzar por ahí. Entonces si subo ya está casi construido mi tutorial para KNN. Hay una cosa que me falta con KNN. KNN es un algoritmo que está basado en distancias. Recuerden K-Means también está basado en distancias y cuando estimamos operadores basados en distancias tenemos el cuidado de normalizar antes de estimar esos algoritmos para darle igual importancia a las distintas variables. Así que vamos a hacer aquí también normalización y lo vamos a poner antes de pasárselo a el operador de validación cruzada. Eso es básicamente el programa. Entonces corremos el programa y el RMSE es 186 para K igual a 1. Recuerden el RMS para regresión lineal era 293. Así que KNN ha reducido el error considerablemente. Cuando vamos a la ventana para que nos muestre el resultado de la regresión de KNN no hay nada que mostrar. Es un algoritmo en el que el modelo son los datos. Así que no hay una regresión, no hay una ecuación que mostrar, no hay un árbol que mostrar. Pero noten, a pesar de ser una caja negra, puede ser una caja negra que puede llevarnos a reducir el error considerablemente. Antes de terminar el tutorial vamos a experimentar con otros valores para acá. El único parámetro cuando utilizamos KNN es cuántos vecinos vamos a utilizar para hacer la predicción. Por default, como les digo, K es igual a 1, pero vamos a probar unos cuantos valores. Y nos vamos a poner de acuerdo al principio del curso en que cuando estemos hablando de KNN vamos a probar 1, vamos a probar 5, 2, 18, vamos a probar 10, 2, 30, y vamos a probar 30. Y de todos esos valores, el valor que resultó en el error en el RMS más bajo fue un K igual a 1. Así que ese va a ser el modelo que vamos a retener. Así que vamos a volver a K igual a 1. Vamos a correr y con ese modelo nos vamos a quedar. Ahí voy a poner punto final a el tutorial sobre KNN.